La Federación Boliviana de Fútbol es un tema de principio, es un tema institucional, es un tema en el que en este momento se podría tirar todo por la borda y renunciar a una cuestión que para mí es absolutamente indiscutible. Carlos Chávez es absolutamente inocente de los cargos que se han formalizado por parte del Ministerio Público, no lo ha dicho él, lo ha respaldado una auditoría que se ha practicado legalmente por parte de la misma Comebol, y es curioso que cuando este tipo de resultados se conocen y son públicos, el Ministerio Público despliega una arremetida, pero esta arremetida para mí es absolutamente cobarde. Yo creo que el problema finalmente, si se busca la renuncia de Carlos Chávez y se quiere presionar y finalmente conseguir una condena a través de una renuncia a su inocencia, este es el medio más bajo que podría haber. Un Ministerio Público, un fiscal general que esté haciendo a título personal declaraciones, dirigiendo una investigación de la manera tan interesada, poco objetiva como se está llevando, no puede tener otro propósito que no sea el de consolidar esa injerencia, el de consolidar las que no eran sospechas y no son ahora verdades y son certezas de que esto tiene un trasfondo más allá de lo investigativo, más allá del rol que tiene el Ministerio Público. No es ni siquiera usual que el fiscal general haya empezado a hacer declaraciones sindicando a la esposa de Carlos Chávez como que ella tuviese que ver en manejos económicos de la Federación cuando no hay un documento contable, no hay un documento financiero que acredite ello, no hay un dólar que pueda decir el fiscal general ni ningún investigador de este... Justamente el fiscal decía que habrían algunos cheques, algunos fondos a favor de la señora de Chávez. Tendría que haberlos exhibido y demostrar la partida contable donde diga cuál es la razón de ese dinero. Solo así una persona puede hacer una declaración institucional. Lo demás son, para mí, declaraciones totalmente de carácter personal, declaraciones totalmente antojadizas, que lo único que buscan es obviamente poner en estado de zozobra a la familia, emitir una orden de aprehensión a sabiendas de que ella es la esposa y que ella no puede ser obligada a declarar contra su cónyuge. Es totalmente arbitrario y es insospechado ya el destino que ha tomado esta investigación. Más adelante se ha anunciado que van a ser los hijos y esto es una cacería de brujas. Hace una hora usted estuvo con el señor Chávez en Palma Zola. ¿Qué le ha manifestado? ¿Habría la opción de renunciar al cargo de presidente de la federación por ahora? Yo veo en el señor Carlos Chávez una persona consecuente con lo que ha dicho desde el principio. Esa consecuencia pasa por este tipo de sacrificios y de sufrimientos que se está haciendo exponiendo a su familia. Yo creo que cualquier persona en su sano juicio le diría, bueno, renuncia y regálales la presidencia de la federación. ¿Sería una opción por ahora? Eso no está pasando ni siquiera por una cuestión de estrategia, sino no está pasando por una cuestión de principio. No vamos a renunciar a la verdad, no vamos a renunciar a la justicia. Si creen estos señores que son patrones del Ministerio Público y que hay otros patrones en la justicia boliviana, pues están equivocados. Esta justicia está en base a leyes, no a patronazgos, no en base a órdenes superiores. Creemos en esa justicia independiente y vamos a encontrar en este país al juez que tenga la capacidad de revisar esa imputación al fiscal que tenga la capacidad de revisar sus actos y reconocer que lo que han hecho ha sido un atropello. Alberto Morales está a cargo de la defensa y patrocinio de doña Tania. Entonces, ese tema de patrocinio y defensa está absolutamente cubierto. No es un tema ya de defensa, es un tema de las actuaciones arbitrarias que se están disponiendo de forma totalmente discrecional, de forma totalmente inadecuada en términos del procedimiento. Lo que ha hecho el fiscal general de anunciar que se ha emitido un mandamiento de aprehensión, que ella tiene aparentemente cargos, documentación o que tuviese manejos irregulares de recursos de la federación, yo le hubiese creído a este fiscal general si hubiera tenido la responsabilidad y la seriedad de enseñar evidencias, enseñar documentos antes de emitir una aprehensión. No puede ser que un fiscal primero aprende y después va a estar averiguando qué es lo que pasó. A estas alturas ellos tendrían que haber tenido elementos para convocarla como testigo. Y ellos saben perfectamente que la constitución la ampara como esposa de Carlos Chávez a no prestar declaración y no ser obligada a hacerlo. Y eso se le ha dicho y eso conoce el Ministerio Público. Pero esto es una remetida absolutamente, es una bajeza además, tomándolo en términos así cotidianos, pues eso no es leal entre las partes, no es correcto que una máxima autoridad aprovechando o se esté haciendo abuso de una competencia que está delegada por ley y que está regulada, que eso se eche mano de ese instituto. Sin embargo, desde la posición que asumió Carlos Chávez desde el principio, se va a enfrentar a la justicia sin miedo a la verdad. Y esa verdad es la que el día de mañana nos va a dar la razón.